Asunto, acusa PAN Tabasco a IEPT de estrategia contra su precandidato, mensaje, el Partido Acción Nacional, PAN, acusó hoy que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, IEPT, enfila una estrategia, en contra de su virtual candidato a gobernador, Gerardo Priego Tapia. El dirigente estatal del Blanqueazul, Jorge Ábalos Ramón, señaló que la Comisión de Denuncias y Quejas del IEPT respaldó la acusación del PRI sobre supuestos actos anticipados de campaña por parte del precandidato panista. Aseguró que el señalamiento carece de los elementos para sustentar la impugnación, pero la defensa jurídica del Blanqueazul lo demostrará.